Se trata de esto, vamos a leer esto verdad, dice segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 al 20, ya lo tenemos todos, hemos estado practicando ¿Cómo encontrar rápido verdad los versos? Y yo creo que ya para ahora como que ya estamos más encarrilados verdad, también este ya mi suegra también está ya también la diestrada verdad, le da vuelta la sojea ahí rápido Y vamos a leer esto, esta palabra de Dios que es importante y es palabra de vida, palabra de salvación, dice el verso 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, escuchen esto lo que dice el 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Dice el 20 por último Así, así que Somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios Amén Estas palabras son inspiradas por Dios Dadas a este discípulo Para que este discípulo escribiera estas palabras Estas palabras y le dijera a la gente esto De modo De modo Que si una persona Está en Cristo Y conoce a Dios Y lo tiene ahí en su corazón Es una persona nueva Que hoy va a vivir como una nueva criatura Una persona nueva Porque todas las cosas Han pasado Ahora Todas son cosas nuevas Todo es nuevo Y porque todo esto proviene de Dios Dice la palabra Que ahora Cristo es La reconciliación Entre nosotros Y Dios ¿Por qué es la reconciliación? Porque nosotros Hacemos cosas indebidas Hacemos pecado Delante de Dios Y no podemos tener esa relación con Dios Porque Dios Es Santo Y nosotros Hacemos Las cosas Que interfieren Para poder arrimarnos a Dios Entonces Dice Dice la palabra Que Jesucristo Reconciliando al mundo No tomándoles en cuenta Los pecados Entonces Nos está enseñando Que Jesús No va a tomar en cuenta Los pecados Que tú hagas Cuando te arrepientes Te arrepientes Vienes a Cristo Y va a dejar Los pecados Que hiciste A un lado Porque De ahora en adelante Tú eres Una nueva criatura Para Dios Así es como te recibe Y lo que más me llama la atención Es el 20 Donde dice Así Que somos embajadores En nombre de Jesús Todos aquellos Que hablan La palabra de Dios Que la lleven Que la enseñen Aquellos que no la conocen Son embajadores En el nombre de Jesús Para llevar Esta reconciliación Como si fuera un ruego A través de todos Los que hablan Y que enseñan Como si Dios Logara A través De aquellos Pastores Líderes De que se reconcilien Con Dios Dice su palabra Que fue inspirada Por Dios Gracias Señor Te damos gracias Porque hoy Yo sé Que vas a hablar A nuestra vida Y a nuestro corazón Porque nosotros Tenemos un corazón Duro Un corazón Difícil de amoldar Un corazón De piedra Que no penetran Las palabras Solo tu palabra Que tiene vida eterna Es el que puede penetrar Y cambiar Nuestro corazón Porque en otros tiempos Éramos así Y porque entendemos Que la dureza De nuestro corazón No es fácil Solamente tú La puedes cambiar Gracias Señor Por estas palabras Que hoy has puesto En nuestra vida Para entender Para que podamos ver Lo que quieres Y el plan Que tienes Para nuestra vida El día de hoy Concluimos estos estudios Amén En el nombre de Jesús Amén El día de hoy Concluimos estos estudios Que hemos estado hablando Han sido una serie De estudios El cambio En mi vida Con Cristo Jesús Y hemos empezado Esta serie Se recuerda Desde que empezamos Cómo iba a cambiar Nuestro corazón A través de cambiar En el bautismo ¿Se acuerdan? Que en el bautismo Ibamos a cambiar Como personas nuevas Como Dios iba a cambiar Nuestro corazón Como Dios iba a limpiar A través De recibir a Cristo Como una persona nueva Un corazón limpio Que es un proceso Que todos tenemos Que pasar Si realmente queremos Cambiar nuestra vida Y nuestro corazón Este proceso Ha sido como De esos estudios Y hoy concluimos Con esto Con este tema Con este Estos estudios Y solamente Que quiero resumir Para que quede bien claro Que podamos entender Verdaderamente El propósito De Dios Que tiene Para cada uno De nosotros Para tu vida Para mi vida Porque a veces No lo entendemos No sabemos Que es el propósito De Dios Y no entendemos Cómo hacer No comprendemos Algunas cosas De cómo puedo cambiar Cómo Dios puede limpiar Cómo Dios me puede perdonar Y estamos Errados En el entendimiento Pero estos estudios Espero Que hayan servido Para entender Claramente El propósito De Dios Y cómo es Que nosotros Podemos cambiar Pero sobre todo ¿Por qué debo cambiar? ¿Cuáles son los beneficios Que yo voy a obtener Al cambiar? Porque mucha gente Puede decir ¿Y por qué yo tengo que cambiar? Si yo estoy muy bien así Yo no tengo que cambiar nada Yo estoy perfectamente bien Muy cómodo No tengo que cambiar Yo no soy mal No hago cosas malas Mientras no entendemos La condición En la que estamos No vamos a entender Por qué tenemos que cambiar Es un mandato de Dios Que podamos entender Su propósito Y ser obedientes ¿Por qué tenemos que hacer Este paso? Este cambio En nuestra vida Entonces El día de hoy Terminamos Y concluimos Con este estudio El cambio En mi vida Con Cristo Jesús Aquí vimos ¿Verdad? La primera La primera razón De modo que Si alguno está en Cristo Una nueva criatura es Si alguien recibe a Cristo Automáticamente Es una persona nueva Porque ha recibido a Cristo ¿Verdad? Ha sido algo Apartado Hemos Estado hablando Sobre el Evangelio De Jesús De cómo podemos Cambiar A una nueva vida Si solo Creemos en Él Solo creemos en Él Todo esto Puede cambiarnos Puede transformar Nuestra vida Solamente Al creerme Hoy hablaremos De los beneficios Que tendremos Si Dios Si nosotros Recibimos a Dios Si recibimos a Jesús En nuestra vida Porque Para Dios No hay límites Para que tú Vengas a Él Para que tú Vengas A A recibirlo ¿Verdad? Porque Dios no pone Límites Para que tú Puedas venir ¿Quién puede venir A recibir a Cristo? ¿Quién lo puede recibir? Y quién no En los trabajos Nuestros trabajos Regulares En los trabajos Que tenemos Las reglas Y las leyes Del gobierno Ponen límites Y los límites Que ponen Algunos requisitos Para que tú Para que tú Puedas obtener O ser elegido Para recibir Algunos beneficios En los trabajos Tienes que tener Ciertos años Trabajando en ese lugar Para que puedas Obtener Un beneficio En el gobierno Tienes que tener Cierta edad Para que puedas Detener Para que puedas Tener Ser elegido Para algunos beneficios Todo Tiene un límite Hay unos requisitos Que te piden Para que tú Puedas recibir Esos beneficios Pero en las cosas De Dios No es así En las cosas De Dios Son diferentes No hay límites De la manera En que La sociedad Pone límites Y me refiero A los límites Que Hoy Nosotros Vamos a ver Porque Dios No anda poniendo Límites Ni anda buscando A las personas Cuantos años Tienen Trabajando En la iglesia Para ver Si calificas Los años Que tienes Trabajando Para que puedas Recibir Algo de él O sus beneficios De él No Porque no es así En la sociedad Si hay límites Para recibir Beneficios Pero para Dios No hay límites De edad Para que tú Puedas recibir Los beneficios Que Dios te da Y esos beneficios Puedes Puedes Aceptarlos Puedes Tenerlos En el momento En que una persona Se arrepiente Verdaderamente Desde ese momento Tú puedes Ser elegido Para recibir Los beneficios Escuchen esto Hoy en día La gente Anda buscando Un puesto En la iglesia Para obtener Un reconocimiento Para reconocer Que lo Reconozcan A él O anda buscando Un beneficio Que la iglesia Da Para sí mismo Es lo que buscan Algunos Personas en la iglesia Y es triste Escucharlo Pero es la verdad Solo buscan Un reconocimiento Un puesto Para recibir Beneficios De la misma iglesia En vez de buscar Una relación Con Dios Que es lo principal Por la cual Venimos a la iglesia A escuchar La palabra De Dios Y a tener Una relación Con Dios Desgraciadamente Algunos pastores Andan buscando Trabajadores Que mantengan La iglesia En vez De buscar Almas Que se entreguen A Cristo Y que lo Conozcan Ese es El beneficio Que tú Les ofreces A los Trabajadores De la iglesia Que vengan A trabajar A tu iglesia En vez De dar La sana Doctrina De Jesucristo Y la salvación Y de cómo El Señor Jesús Puedes Darte A ti La verdadera Salvación Y el beneficio Que Dios Te da Si tú Lo recibes En su corazón Eso entonces Es un ejemplo De cómo Andan buscando Beneficios De una manera Equivocada Por eso Dios no anda Buscando Cuántos años Tienes Trabajando En la iglesia Y a ver Si calificas Para poder Que Él te dé Las bendiciones Y los beneficios Que Dios Te ofrece En el momento En el momento En que una persona Se arrepiente Verdaderamente Delante de Dios En ese momento Lo recibes En tu corazón En ese momento Eres sellado Bajo el Espíritu Santo Y apartado Para Él Como Dios Amén Como Hijo De Dios El Espíritu Santo Es puesto En ti Porque eres Ahora Te has arrepentido Has recibido A Cristo Has recibido El Espíritu Santo Como un seño Y eres apartado Como un hijo De Dios Entonces En ese momento Tú Vas a recibir Todos los beneficios Y bendiciones Que Él Nos ha prometido Que nosotros Seremos Personas diferentes Con un corazón Nuevo Y podremos Obtener Todas las bendiciones Amén Y todas las promesas Todos los beneficios Que Él Habla en su palabra Y que ha prometido Que si nosotros Somos obedientes Obtendremos De parte de Dios Porque Dios Cumple sus promesas Porque Él No miente Amén Y su palabra Es verdadera No es como La palabra de nosotros Que decimos algo Y fallamos Hay personas Que dicen Yo si perdono Pero lo olvido Y cada vez Que se recuerda Nomás te lo echa En cara No te No Ya te Ya te perdonó Pero no se Olvida de todo Lo que le hiciste Entonces Ese no es perdón Ese nomás es Te hace creer Pero siempre te recuerda Lo que hiciste Es malo No Las cosas de Dios Dios no es así Igual como nosotros Para decirte Si te perdono Pero no te olvido Dios dice su palabra En segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 17 De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Todas las cosas Viejas pasaron Todas son hechas Nuevas Que quiere decir Que si tú Recibes a Cristo Y estás en Cristo Todo lo que hiciste En tu pasado Todo ha sido Perdonado Porque ahora Todas estas cosas Ya pasaron Están en el pasado Y dice Son cosas nuevas Porque todo lo viejo Ya pasó Quiere decir Está perdonado Porque Dios Te ha perdonado Todo Lo que has hecho Hasta el día Que tú te arrepientes Y le pides a Dios Perdón Todo lo que hiciste En tu pasado Todo lo que hayas hecho No importa lo que hayas hecho Todo te lo ha perdonado Y si tú te pones A pensar De este momento Para atrás Todo lo que has hecho mal Todos los pecados Que has cometido Todo lo que has hecho mal Lo que has dicho Lo que has hecho A quienes has ofendido Todo lo que hayas hecho En este momento Si tú le pides Perdón a Dios Perdóname Señor Te perdona Te hace una persona Nueva Cambia tu corazón Y te sella Con el Espíritu Santo Como Hijo de Dios Y de hoy en adelante Tu vida Es una vida nueva Que Dios te va a guiar Con el Espíritu de Dios Te guiará Para que tú seas Una criatura nueva En Cristo Jesús Porque todas las cosas De antes Han quedado atrás Amén Y dice la palabra Que nunca Se va a recordar De tus pecados Porque ya Te arrepentiste Si los confesaste Y Dios Te ha perdonado En todos ellos Por eso su palabra Dice Serás como una persona Nueva Con un nuevo corazón Que Dios Tan misericordioso Tenemos Que a pesar De haber hecho Lo que hicimos Dios nos perdona Así es que para empezar Y ver los beneficios De lo que te conviene Que vengas Y te arrepientas De Dios Delante de Dios Para que recibas Estos beneficios Porque si tú Le haces algo A alguien Tal vez no te perdone Y tal vez Como dice el dicho Te va a estar Todo el tiempo Diciendo Dios te perdona Para siempre Porque Él Cumple su palabra Y es un Dios Misericordioso Y los beneficios El primer beneficio Cuando vienes A Cristo ¿Cuál es? El que te ha perdonado Porque has venido A pedirle perdón Y lo primero Que hace es Perdonarte Eso es el primer beneficio Que tenemos A un Dios Que perdona Que tiene misericordia De nosotros Y los beneficios Vamos a recibirlos A través De este perdón Su perdón Su salvación Y una vida nueva Es una nueva Vida Eterna Que Dios Nos va a dar También vamos a tener Los beneficios De una protección divina Porque el Señor De ahora en adelante Nos va a proteger De una manera diferente Como antes No estábamos protegidos Antes estábamos nosotros A la buena de Dios No teníamos Protección divina De parte de Dios Pero hoy Somos sus hijos Somos sellados Con el Espíritu Somos apartados De Dios Y Dios Mora en nuestro corazón Y su Espíritu Está con nosotros Entonces Como beneficio De haber aceptado A Cristo Tenemos una protección divina Que más protección Podemos pedir Que viene de Dios Que beneficio Amén Quiere aseguranza Te puede dar Una protección De ese tamaño Y cuánto vale No puede No puede haber Algo que se compare Porque su amor Y su bondad Nos protege Nos da protección Nos cuida de todas las cosas Que vengan mal A nuestra vida De todas las tentaciones De las tentaciones Que vienen diarias Para hacer daño A nuestra vida A nuestro corazón A nuestra mente Los problemas Que tenemos personales Los familiares Que protección Podemos tener En contra De todas estas cosas El único que nos puede Dar la protección Que necesitamos La ayuda A estas cosas Se llama Jesús Amén Pero tenemos que tener Esta protección ¿Y cómo la obtenemos? Pidiéndosela a Dios Él es el que nos va a dar La protección Hay problemas Que no nos dejan dormir Hay dificultades Que nos dan ansiedad Hay cosas Que no podemos resolver No sabemos Qué hacer Y nos desgasta La vida El sueño Hay cosas Que nosotros mismos No podemos solucionar Estos son problemas Que debemos De dejárselos a Dios Bajo la protección Divina De Dios Que es el beneficio Por tenerlo A nuestro corazón De nuestro lado Y en nosotros La seguridad Qué seguridad Tienes hoy Quién te protege Quién te defiende Nosotros tenemos Un abogado Amén Que es nuestro defensor Y se llama Jesús Y Él nos defiende En cualquier momento Difícil En cualquier caso En cualquier situación Contra cualquiera Amén Entonces Este Este Beneficio Es de la seguridad Que Dios nos da A nuestra vida De que cualquier cosa Hay problema Tenemos un abogado Especialista En cualquier Diferente caso De lo que se trate Amén Porque hoy Tenemos A Cristo De nuestro lado Cuando antes El que estaba De nuestro lado Era el diablo Porque hacíamos Todas las cosas De Él Lo que le agradaban A Él Pero hoy Somos personas Nuevas Porque hoy Hemos recibido A Cristo En nuestro corazón Su espíritu Está sellado En nuestra vida Amén Y ahora decimos Criaturas nuevas Somos Con un nuevo corazón Porque yo He recibido A Cristo Y una persona Nueva soy Amén Y si he pecado Y si me he equivocado Abogado Tenemos Para que Él Vaya con el Padre Y nos dé Ese perdón Que necesitamos Entonces Con esto Concluyo Con esto Termino Quiero que quede Bien Claro La importancia Y los beneficios De hacer Una decisión Así Porque mire Al rato Usted va a salir Y vuelve A las cosas Normales De la vida Pero vuelves A hacer lo mismo Delante de Dios No podemos Hacer eso Delante de Dios Tenemos que Mantener nuestra Promesa Que hacemos A Dios Porque Él Mantiene su promesa Nosotros Mantengamos La nuestra Si queremos Realmente Vivir una vida Diferente No vas a vivir Una vida De santurrón Ni te vas a poner Un faldón No Vas a hacer Una vida Que agrada A Dios Solamente Y Dios Te irá Guiando Para hacer Lo mejor Y lo que agrada A Dios Poco a poco Tampoco lo vas a lograr Saliendo de aquí Ya Se te va a poner Un aro Aquí arriba De la cabeza Como un santo Porque no es así Este es un proceso Eso que Dios Trabaja contigo Desde que yo estaba Niño Había unos Monitos Títeres Que yo ponía Y yo los ponía Para jugar Y venían niños Del barrio Y los ponía ahí Y yo le Y empezaban Los niños A echar maldiciones Y yo les decía No echen maldiciones Si no voy a Hacer este Estos títeres No los van a ver Y decían Este se parece Un padrecito Y me decían Vamos con el padrecito A ver los monos De títeres Y yo les decía El que echa maldiciones No va a entrar Bueno vamos con el padrecito Y no vamos a echar maldiciones Pon los monos Pavelos Pero sabe que Dios tenía Un propósito En mi vida Desde niño Tenía un propósito Para mí Yo no sabía Que tal vez No iba a ser padre Pero Dios Tenía un propósito De que les enseñara Que pudiera yo aprender La palabra de Dios Para enseñarle Hoy Me doy cuenta De que verdaderamente Dios tiene un propósito En tu vida En tu vida En la tuya Y ese propósito Te lo va a ir dando Poco a poco A conocer Conforme vayas Entendiendo Y leyendo La palabra de Dios Necesitando Leer la palabra Para que Dios Te vaya Mojeando Te vaya Que ando En su presencia Amén En su postura Su manera de pensar De hablar Y va cambiando Tu persona Tu vocabulario Tu postura Tu pensamiento Amén Tu manera de actuar Porque ahora Dios te va informando De acuerdo a su espíritu De acuerdo A como eres Dios te va formando A su presencia Entonces Este es un cambio Que con los años Dios te lo va dando Pero los beneficios De hacer esa decisión La recibes inmediatamente Cuando tú dices Yo quiero aceptar a Cristo Amén Recibe los beneficios Eres el hijo de Dios Y hoy Estos beneficios hermosos Que aquí tenemos Y las bendiciones Y las promesas Que están escritas Porque yo soy tu Dios Y soy un Dios Que quiero lo mejor Para ti Y buenos planes Tengo para ti Y planes de prosperidad Y bendición Para ti Y para tu familia No quiero mal Sino quiero bien Para ti Que hermosos planes Son bendiciones Que yo las puedo tener Y estos beneficios Si yo simplemente Lo recibo en mi corazón Amén Dice Isaías Quiero que lean por favor aquí Isaías 43 2 Esto la tengo en la versión Nueva versión internacional Isaías 43 2 dice Cuando cruces en las aguas Yo estaré contigo Amén Cuando cruces los ríos No te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego No te quemarás Ni te abrazarán las llamas Amén Porque yo soy tu Dios Esta es la palabra De Dios Que cuando pases Tormentas Dios te va a estar contigo Que cuando veas La tempestad Cuando veas Las cosas difíciles Que están Que arden Como quien dice Dios estará contigo No te alcanzará El fuego Porque dice Porque yo soy tu Dios Y yo Te voy A cuidar A proteger A levantar A ayudar A guiar Y a llevar Para que puedas llegar A donde Yo te quiero Que llegues Este es el plan De Dios El plan de Dios Es que nos da La protección Que nosotros Necesitamos En todo momento Una protección Donde nunca Nos va A dejar solos Amén El momento De recibir A Cristo Recibes Todos los beneficios Que ofrece Nuestro Señor Porque si tu Has creído Vas a poder Recibir Estas bendiciones De parte de Dios Si tu Has creído En Jesús Vas a recibir Estos beneficios Solo tienes Que recibirlo Solo tienes Que decir Yo te acepto En mi vida Solo tienes Que creer Y recibirás Todos los beneficios Esta aseguranza Cubre más Que la Protection insurance Y vale Esta vale más Que la Seguranza Esta 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 Cubre más Está más Accesible Mira Ella tiene La aseguranza La aseguranza De Dios Ya la tiene Y este verso Me enseña Y me confirma Isaías Que nuestro Dios Siempre Estará con nosotros En todo momento Dice En todo momento No importa Las circunstancias Si es agua Si es fuego Si es problema Si es tempestad Si es lumbre Si es todo Entonces Entonces Nosotros tendremos La bendición De que nuestro Dios Estará con nosotros Siempre Amén Y que todo aquel Que quiera recibirlo Como su salvador También tendrá También tendrá Estos beneficios Y que no hay Límites Para Dios Para que puedas Recibirlo En tu corazón Dios no pone límites Lo único que tienes Que hacer es Señor Te recibo En mi corazón Gracias Señor Jesús Gracias Señor Porque el día de hoy Has hablado A nuestra vida Has puesto Tu palabra Clara Y eficaz Y ha entrado A nuestro corazón Que si queremos Recibir Beneficios Beneficios Tuyos Todos estos Hermosos beneficios Atributos Que tienes Señor Que pueden ser Para nosotros Bendición Solo tenemos Que decir Yo quiero cambiar Yo quiero recibirte En mi corazón Pero no quiero salir Y seguir haciendo Lo mismo Que hago cada día Porque eso No es cambiar El que verdaderamente Quiere cambiar Primero Necesitamos Que pedirte Perdón Para recibir El primer beneficio El perdón Después Recibiremos La salvación Después Recibiremos Una nueva vida Y un nuevo corazón Seremos sellados Con tu espíritu Tú nos guiarás A tu propósito A tu plan Tú nos vas a mostrar A tu propósito